Cuando Cristo venga, a tu reino me llorará Ya no me importa tu mundo, me desprende con paciencia Cuando Cristo venga, a tu reino me llorará Ya no me importa tu mundo, me desprende con paciencia Cuando Cristo venga, a tu reino me llorará Ya no me importa tu mundo, me desprende con paciencia Cuando Cristo venga, a tu reino me llorará Ya no me importa tu mundo, me desprende con paciencia Cuando Cristo venga, a tu reino me llorará Ya no me importa tu mundo, me desprende con paciencia Ya no me importa tu mundo, me desprende con paciencia Ya no me importa tu mundo, me desprende con paciencia Ok, buenas noches ¡Gracias! 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 Ok, vemos por acá, entonces, a algunos hermanos del fallecido tíos, pues, de señor Sandra y sus hermanos vemos a la hermana y a uno de sus hermanos el hermano que ven ustedes de sombrero pues él es de acá y pues su hermana que viene desde la hermana república de El Salvador que está por acá y pues por acá sigue viniendo la gente conocidos y amigos de la familia acompañando pues en este trágico suceso pues nos comentaba pues señor Sandra de verdad estuvimos hablando y nos decía porque él estaba internado por el tema de que él parecía de hígado y esa fue la razón de su muerte estaba grave y pues ya nada se pudo hacer y pues como les digo lamentablemente pues un día después del entierro del hijo pues fallece él lo espero este día cuando Cristo volverá volverá lo espero este día cuando Cristo volverá cuando Cristo volverá cuando Cristo se llevará cuando Cristo se llevará ¡Gracias! 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 ¡No hay unos días! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya laеру de Japón! ¡Gracias! Un descanso en paz del señor guerrero Avaya Sabemos todos que estar en un lugar Descansando En los brazos del señor Así que Les dejamos el video por acá Espero nos comienten Y mucha fuerza a la familia No es fácil Mucha resignación ¡Suscríbete al canal! ¡A lavaré! ¡No me espero este día cuando Cristo volverá! ¡No me espero este día cuando Cristo volverá! ¡No me espero este día cuando Cristo volverá! ¡Suscríbete al canal!